¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer mañana? Ay, ¿qué es eso? ¿Qué cosa? Algo volando ahí, que anda molestando, ¿no lo ven? No. Lo veo por todas partes. No. Ya se volvió loco. Sí. Yo siempre le dije. Y se ve el chingazo de la mierda. Ay, ¿qué es esto? Y le sigue, no sé. ¿Dónde? Me está molestando. Eso que se va a ir a, no sé, a molestar a Cintia. ¿Yo? Yo no miro. Ah, es una abeja. ¿Dónde? Quítamela, quítamela. Ah, tal vez se va. Se fue. Bichos, bichos. No, no, bichos. Creo que... ¿Puedo volar? ¿Qué campanita nos da? Ok.